Cuando la vi, me quedé sin palabras, estaba en la lanza. No quiero ir, en los zapanes de mañana, siento que salí, de preocupación y contienda, por fin descansé, solo existe el hoy de mañana, no quiero saber, yo me liberé, seguro en tus manos no me soltaré, oh Dios, desde que conocí de tu obra por mí, vivo un día a la vez, caminando a la luz, mi mirada en la cruz, vivo un día a la vez, y así vivo siempre en tu casa, y un día muera de ella, cantando con toda confianza, siempre está presente, yo lo sé. No, 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 siempre está presente, yo lo sé. No, 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 siempre está presente, yo lo sé. Tu sangre quepa con mi condena, contigo voy seguro, tengo una vida plena. Tengo un yugo fácil y una carga ligera, soy feliz como cachorro en la arena. No cambio lo que tengo, lo eterno por lo material, mi equipo que está en tus manos de mi vida, el capitán, yeah. No te espero porque todo lo hace nuevo, Cristo el timón de mi barca yo te entrego. Y tú me hiciste lo que soy, y te agradezco donde estoy. Y si perdonado soy, entonces cantaré, yeah, yeah, yeah. Y tú me hiciste lo que soy, y te agradezco donde estoy. Y si perdonado soy, entonces cantaré, yeah, 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 yeah. Desde que conocí de tu obra por mí, vivo como un día a la vez. Caminando a la luz, mirando a la cruz, vivo como un día a la vez. Y así vivo siempre en tu casa, y un día fuera de ella. Cantando con toda confianza, siempre está presente, yo lo sé. No, 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 siempre está presente. Y tú me hiciste lo que soy, y te agradezco donde estoy. Y si perdonado soy, entonces cantaré, yeah, yeah, yeah. Y tú me hiciste lo que soy, y te agradezco donde estoy. Y si perdonado soy, entonces cantaré, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Mantémida no más estar Еlated now. Siempre tan presente Tengo que conocer de tu obra por mí Vivo un día a la vez Caminando a la luz, mi mirada en la cruz Vivo un día a la vez Tengo que conocer de tu obra por mí Vivo un día a la vez Caminando a la luz, mi mirada en la cruz Vivo un día a la vez Caminando a la luz